Bien, vamos en vivo a San Isidro, el Hotel Sonesta, allí se está produciendo una muy importante reunión, es la pre-venta, la reunión de pre-venta de TV Perú, Radio y Televisión para el 2018, un año además que coincide con la celebración de los 60 años de este canal, de esta emisora. En esta reunión, el señor Hugo Coya, presidente del directorio de la institución, está haciendo una presentación sobre lo que va a ser la programación del 2018 de nuestro canal y estamos allí con Omar Figueroa, nuestro compañero, para que nos dé absolutamente todos los detalles de esta gran fiesta de la televisora. Muy buenas noches Omar, adelante desde San Isidro. ¿Cómo estás Eduardo? Bien, después de 15 años, Televisión Nacional del Perú presenta una plataforma de programas novedosos y renovados para el 2018. En este evento, conocido como pre-venta, se van a conocer ante los oficiadores algunos de los nuevos programas que se van a lanzar el próximo año y que van a contar en su parrilla. Vamos a escuchar las palabras del presidente del directorio, Hugo Coya, quien ha anunciado además novedosos programas como el noticiero regional que se va a desarrollar en ciudades como Trujillo, Arequipa, Huancayo y Piura. También el lanzamiento de la señal internacional de TV Perú. Vamos a escucharlo. Gracias. Y esperamos que el próximo mes, en enero, esté en Europa ya disponible, tanto en España, Italia y Francia inicialmente. También tendremos a cargo el próximo año la señal nacional e internacional de la visita que realizará el Papa Francisco en enero. Y la competencia de automovilística Dakar 2018. Seguiremos apostando además por los espacios en lenguas originarias y en las primeras semanas del siguiente año lanzaremos por Radio Nacional un programa exclusivamente en Ashánica. También volveremos a incursionar en la ficción y estamos preparando una nueva serie con algunos de los más destacados actores del medio. Así mismo llevaremos al aire la primera serie de dibujos animados íntegramente producida y realizada en el Perú y por peruanos. Lanzaremos además dos programas con cursos destinados a estimular la creatividad, la educación y la inteligencia de nuestros niños y jóvenes. Y una serie de documentales a propósito del Bicentenario de nuestra independencia nacional. No solo por convicción o relevancia histórica, sino porque somos la radio oficial y la televisión nacional del Bicentenario. Además de las señales de radio y televisión, se descentralizarán a mediados del próximo año. Comenzaremos a emitir noticieros y programas hechos en regiones diferentes de Lima. Las primeras ciudades que se beneficiarán, como ya se denunció también, serán Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cusco, Piura, para luego ir a Iquitos. La música tendrá asimismo un destacado sitial en nuestra parrilla de programación. Con programas dedicados a los jóvenes a cargo de destacados músicos nacionales, incorporaremos al mismo tiempo otro dedicado a la música clásica. Para seguir con nuestra política de inclusión a los sectores que no tienen espacio en la pantalla televisiva comercial, lanzaremos un programa dedicado a la tercera edad para demostrar que ser adulto mayor no es sinónimo de muerte, sino de plenitud, de madurez y de una época para gozar mejor de la vida. Bajo la misma perspectiva, las ondas de Radio Nacional serán escenario de otro gran acontecimiento histórico. Se emitirá el primer programa producido íntegramente en Ayánica, como ya lo dije. Y posteriormente haremos lo mismo con el Aguajún para comenzar a saldar esa vieja deuda que poseemos con nuestra región amazónica. Poco después produciremos programas de concurso para escolares y otras actividades. En el ámbito internacional estamos cerrando acuerdos de coproducción, intercambio de materiales y compra de contenidos con la radio y televisión española, RAI de Italia, BBC de Londres, CCTV de China, CNN de Estados Unidos, entre otras televisoras públicas y privadas de diferentes latitudes del mundo. No quiero concluir sin antes agradecer a mi equipo liderado por nuestro gerente general, Felipe Berninson. Muchas gracias, Felipe. Yo sé que estás por ahí. Y por tu intermedio a todos los empleados de IRTP. Estoy orgulloso de poder trabajar con ustedes y ser parte de esta gran familia. Todos aquellos que nos encontramos aquí entendemos el gran papel que tienen la radio y la televisión pública en un país tan complejo como el nuestro. Y solo me resta comprometerme que continuaremos tomando riesgos, marcando la diferencia e inspirando el cambio. Porque tanto ustedes como nosotros pertenecemos al grupo de los que nunca dejamos de creer. Gracias. ¡Eso! ¿Cómo es? ¡Nunca dejamos de creer! ¡Dice, cómo es! Para el 2018, como los noticieros regionales... Trujillo, Ohio, Viura e Iquitos. También importante el lanzamiento del internacional TV Perú, que va a llevar justamente programas exclusivos para los con nacionales en distintos países como España, Italia y Francia. Ha mencionado además una serie de programas culturales, juveniles, infantiles. Y por supuesto una renovada programación en el TV Perú y en TV Perú 7.3, así como el IP, Identidad Peruana. Eduardo, aquí la fiesta de Televisión Nacional del Perú continúa, por supuesto, en esta pre-venta de programas renovados y programas nuevos que se van a dar a conocer en el 2018. Eduardo. Eduardo.